hola a todos hola hola a todos bueno estamos otra vez de nuevo en roblox y nos vamos a ir de paseo a esperar que apague la tele bueno vamos a apagar la tele primero la televisión vamos a apagarla vamos a abrir la nevera y me voy a coger un helado y lo llevo en la mano y ahora me voy a coger y bueno esperaros os voy a enseñar una cosa que a los fans de la serie que os voy a enseñar bueno yo en realidad tengo este tamaño no sé exactamente por qué me han puesto así en los juegos supongo que es porque acabo de iniciarlo y bueno yo en realidad soy así de alta y ese no es mi avatar este es mi avatar en next city pero en mi avatar normal es de otra manera bueno esto os va a alucinar primero voy a lo primero podéis cogeros una hada y fingir que es tiki o bien cogeros un meb una hada de estas de hombro o bien cogeros un meb y hacer que es tiki o si eres adrián pues una hada verde y ya está o incluso marinet podría usar esto esta hada roja vale porque esa se parece mazo a tiki y bueno ahora llega el momento de enseñaros a los fans de la serie estar contra las fuerzas del mal os vais a quedar que os lo vais a poder querer coger os lo digo en serio esta es estar contra las fuerzas del mal o sea yo creo que varia gente va a querer tenerlo porque en sí es mola a mí me mola pero soy más fan de ladybug me gustaría que hubiera una de ladybug yo animo a roblox a que haga una de ladybug pero bueno estar está genio y bueno ahora me voy a coger un helado me voy a coger mi patín que para algo lo tengo y me voy a ir para afuera porque es a donde tengo que estar aunque aquí es de noche pero bueno y bueno al ella estoy fuera mirando y y mira voy a poner a la calle a ver qué dicen como mola y y podéis hacerlo perfectamente vosotros como mola muchas gracias por las 50 monedas es que lo pone ahí abajo usted ha ganado 50 monedas por jugar me lo ponen cada vez por tres muchas gracias y bueno me voy a comer helado mirar como me lo como tan precioso mmm que rico y ahí lo dejamos y vámonos uepa 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 esto es lo que más mola y ya se está haciendo de noche aquí ya es de noche ya hace un rato pero bueno mirar que hermosura de cielo dios bajo las estrellas estoy ah y la luna bajo las estrellas y la luna no hace falta ponerse en otro sitio mirar que bonito es precioso es precioso es que no hay más es que no hay más las estrellas y la luna ah me tiene enamorada así que vámonos mola 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 y bueno vamos a irnos a casa a darnos un bañito ahora nos metemos y bueno yo estoy en casa entremos me quito el patín porque he venido en patín pero me lo he quitado a la hora porque tenía que entrar no sé qué hago de una sola vamos al baño oh vale esta es mi habitación es más sosa luego me voy a ir a dormir ahí no voy a salir porque es de noche me persigue la mascota hasta el baño que manda narices esto es vida señores esto es vida esto es vida señores esto es vida bueno si nos importa voy a hacer pis vale un momento voy a hacer mis partes íntimas ala ya acabé vámonos encima el baterole fuera 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 vamos a la cama y bueno eso ha sido todo chicos espero que os haya gustado sé que no hemos salido bastante rato sé que no hemos salido bastante rato pero bueno en el próximo vídeo estaremos más y espero que os haya gustado yo ya me voy a dormir esto no va yo ya me voy a dormir y bueno adiós adiós chicos adiós hasta la próxima y ahora me voy a dormir de tiki vale así que no armas ninguno hasta mañana tiki ah adiós queridos suscriptores adiós 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 adiós